Buenas tardes, mi nombre es Marco Castillo, en nombre de Castillo Hijos. Quería mostrarles el producto ideal para la Vuelta a Altas Cumbres, el aceite seco o aceite húmedo, aceite para condiciones húmedas y aceite para condiciones secas. El aceite ideal para mañana en Vuelta a Altas Cumbres, que está pronosticado lluvia, es el aceite wet, que es para condiciones húmedas, para que puedan terminar los 120 kilómetros sin tener que lubricar la cadena. Este es un producto americano que se llama WD40 Bike. Este es un producto ideal, también de la misma marca WD40 Bike, que son productos para el post carrera, para limpiar la bicicleta, tanto este que es un limpiador en base a jabón para limpiar la cadena, de primera calidad, que es un producto americano. Y este es un wash, que es para lavar todo lo que es la transmisión, todo lo que es el cuadro, la transpiración de la persona sobre el cuadro, los puños, el asiento. Es un producto de primerísima calidad. Conversamos ahora con la ciclista sanjuanina Maribel Aguirre, y su participación fundamentalmente en el Omnium. Recordemos que va a competir también en lo que es el Panamericano de Ruta. Pero volviendo a este de pista, ¿cuál es el balance que hace Maribel Aguirre? La verdad que muy contenta después de haber pasado mi primera participación en los Juegos Panamericanos, con el Omnium, con mi noveno lugar. La verdad que las expectativas eran buenas, pero bueno, uno por ahí sabe con el nivel que hicimos encontrar, fueron mis primeros Juegos, mi primera Omnium Panamericano. Y la verdad que las rivales fueron muy fuertes, pero contenta con mi rendimiento. En todas las pruebas me sentí muy bien. Si bien por ahí no fueron buenos puestos, pero el físico respondió muy bien. Y por ahí, por la falta de experiencia, en la eliminación y en la Tempo Race me hubiera podido ir un poco mejor. Pero bueno, estoy muy contenta y disfrutando del día a día de esta Villa Panamericana de los Juegos y ahora recuperando y pensando enfocadamente en el sábado que viene, que será la ruta de los Juegos, para junto a mis compañeras dar lo mejor, para buscar un gran resultado. Y después de acá, de los Juegos Panamericanos, nos volvemos a San Juan si Dios quiere. Y descansamos un poco unos días y muy probablemente esté presente en Río Tercero para correr el Gran Premio de Ciudad de Río Tercero. Y después del 4 al 8 de septiembre, el Panamericano de pista en Cochabamba, Bolivia. Les mando un abrazo a toda la gente de Entrepedales y gracias por estar pendiente a mí. Y bueno, un saludo a toda la gente que ha estado alentándome. Gracias Maribel Aguirre directamente desde Lima. Estuvimos con otro de los protagonistas del ciclismo en pista, Juegos Panamericanos, Lima 2019. El equipo Scott Sram MTB Racing tuvo un fin de semana perfecto en Francia, más precisamente en una nueva fecha de la Copa del Mundo de XCO 2019, disputado en la estación francesa de Les Gets. El suizo Nino Schurter y la estadounidense Kate Gurner fueron los ganadores de esta cuarta ronda del campeonato. Disfrutamos de las mejores imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para que vayas teniéndolo en cuenta. Para el 15 de septiembre anunciamos Media Naranja Dessert. Esto será una competencia sobre 50 kilómetros en Media Naranja, muy cerca de Cruz del Eje. Media Naranja Respira Rally. Así, 15 de septiembre. Anunciamos otra carrera de pista porque se viene desarrollando a nivel provincial la temporada de pista. Por eso entonces que la convocatoria ahora es en Arias, el 15 de septiembre. Ciclismo en el Velódromo Municipal de Arias. Está organizado por la Comisión de Ciclismo Ariense. Fiscaliza la Comisión Normalizadora de la Federación Cordobesa. Y auspicia el Gobierno Municipal de Arias. Así entonces habrá pruebas para todos los gustos. Infantiles, Master D, E, Damas, Especial Master E, Especial Damas, Categoría Master C, Menores 2003, 2004, Elite 2, Juvenil 2001, Juvenil 2002, Master A, Master B. En fin, todas las categorías representadas entonces, ciclismo en pista 15 de septiembre, Arias. Para el 28 y 29 de septiembre, segundo Rally Bike a Chiras. Vuelve la fiesta del MTB del centro del país. A Chiras, 28 y 29 de septiembre, segundo Rally Bike, la revancha. Se conoce más detalles de lo que será la edición del Rally de las Estancias 2019. La fecha prevista es el día 3 de noviembre. El Rally de las Estancias, carrera de bicicleta de montaña, en donde se van a visitar distintos paisajes de las Sierras Chicas. Este año la competencia regresa a sus tradicionales 86 kilómetros de extensión, pasando por las Sierras Chicas para sumar dureza en su recorrido. Atención entonces, un circuito más corto para los principiantes y las categorías promocionales con una extensión de 36 kilómetros. Los niños también tendrán su mini Rally, como siempre, en la plaza de Sinzacate. Atención, están en juego las tres Copas Challenger, la de la general masculina, la de la general femenina y la general por equipo. Así entonces, tenemos para el 3 de noviembre, nuevamente, Rally de las Estancias. Esto es el Sinzacate, provincia de Córdoba. Hola, soy Sofía Gómez-Giafani, soy campeona nacional y te invito a seguir viendo Entrepedales.